Halloween y... no, primero la canción creé ¿Te disfrazas? No ¿Y dónde planeas ir más o menos? Todavía no sé, estoy planeando Gracias Halloween no celebro, la canción creó ya no mucho, pero es lo que más representativo para mí ¿Y ya tienes planes para mañana? ¿Sabes a dónde ir o vas a pasarla en tu casa? Creo que lo voy a pasar en mi casa ¿Y por qué no celebras Halloween? ¿Algo en especial? ¿Alguna religión, tradición, familia? No, solo que me parece poco importante, o sea, es un único motivo ¿Halloween, la canción creó ya, ninguno, ambos? Yo creo que celebro la canción creó ya, dando mi familia, también Halloween, pero mirando películas y así, salir también un poquito ¿Te disfrazas? No Solo celebro ¿Y por qué la canción creó ya y no disfrazarte? No sé, creo que es por lo de mi familia, ¿no? O sea, y eso Ajá, por tradición ¿Halloween o la canción creó ya? La canción creó ya ¿Por qué la canción creó ya y no Halloween? Porque Alto, alto, alto Porque así lo he hecho desde hace mucho tiempo ¿Por tradición familiar? Sí, por tradición familiar ¿Ustedes chicos, Halloween, la canción creó ya? Igual, la canción creó ya ¿Por tradición familiar? Sí, toda mi familia ¿Halloween, la canción creó ya? La canción creó ya ¿Por qué? Porque somos peruanos ¿Halloween no te disfrazas? No El día de la canción creó ya ¿Dónde y por qué? Lo celebro en mi casa con mi familia Porque en mi casa me han inculcado eso En mi colegio también Y es parte de mi tradición ¿Qué celebras mañana? ¿Celebras Halloween, el día de la canción creó ya, no celebras nada? Criolla Criolla ¿Y por qué celebras la canción creó ya? Por lo que es del Perú ¿Por qué celebras la canción creó ya? Gracias.